Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, espero que todos se encuentren excelente en su casita, que estén despiertos, ya todos con la mejor actitud para comenzar el día de hoy. El día de hoy es el cuarto día de trabajo de esta semana y el cuarto día es jueves. Jueves 17 de junio de 2021 y como todos ustedes ya saben, el día de mañana vamos a tener un evento muy especial para los papás de Jardín de Niños Winky, vamos a festejar su día, su día va a ser en realidad el domingo, pero lo vamos a celebrar mañana viernes, sale chicos y ustedes ya tienen que tener lista la canción de Cómo mi papá, vamos a cantarla mañana en vivo y a todo color para todos nuestros papás, tíos, abuelitos, padrinos de nuestra escuelita y bueno vamos a hacerlo con mucho cariño, aunque sea un evento sencillo, pero lo vamos a hacer con mucho cariño para todos ustedes, mañana la cita es a las 11 de la mañana en Zoom, sale, para que estén listos y puedan disfrutarlo y vamos a hacer el ensayo chicos del último, este, el último ensayo, perdón, de la canción para que mañana ya la presentemos, súper bonita, sale y dice así... yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré, como él a trabajar, como mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecierme a mi papá, como mi papá, como mi papá, yo quiero ser como mi papá, con una escoba haré una caña de pescar, y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar, como mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecierme a mi papá, como mi papá, como mi papá, que lindo sería parecierme a mi papá, vuelta, como me gusta, hacer las cosas que hace mi papá, yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasurar, su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré, como él a trabajar, Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecierme a mi papá. Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecierme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá porque eres bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Qué lindo sería parecierme a mi papá, como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecierme a mi papá. Excelente, chicos, lo hicieron hermoso, hasta acá los escuché. Lo hicieron con mucha energía y con mucha alegría. Ahora, chicos, vamos a pasar listas, ¿sale? Cuando escuchen su nombre van a dar un salto y van a gritar muy fuerte. Presente, Miss Lupita. Y empezamos con Yeshua, Itzayana, Venecia, Alejandra, José Luis, Regina, Yeyetsi, Dafne, Oscar, Eiza, Constanza, Damián, Dorian, Isabela, Mateo, Mariana, David, Romina, Águeda, Cristian, Carlitos, Kendra, Alan y Athena. Bienvenidos todos, chicos, a esta clase. Chicos, quiero comentarles algo muy, muy, muy importante. El día de mañana, como les dije, tenemos que estar conectados puntualmente a las 11 de la mañana por medio de Zoom para disfrutar el evento. Y pues mañana todos vamos a estar conectados, vamos a ser muchos. Les pido que entren con su micrófono apagado, por favor, y su cámara encendida para poder ver a todos. Y conocer a sus papás, ¿sale? Porque muchos papitos aún no los conocemos. Y bueno, como mañana no vamos a estar solamente nosotros, los de Kinder 2 vamos a estar más, pues quiero recordarles y mencionarles más bien que el día de mañana cumple años una persona muy especial de Kinder 2. ¿Quién será esa persona? Es un niño muy grande, muy inteligente, muy participativo y muy, muy guapo de Kinder 2, que su nombre empieza con la O. ¿Quién será? ¡Óscar! ¡Feliz cumpleaños a Óscar! Mañana es su cumpleaños, pero desde hoy queremos felicitarte a todos tus compañeritos de Kinder 2. Muchas felicidades, Óscar. Deseo que pases un excelente cumpleaños, que lo disfrutes al máximo, festejando a tu papá también. ¿Sale? Que recibas muchos abrazos y mucho cariño por parte de toda tu hermosa familia. ¿Sale? Te mandamos un abrazo y te queremos mucho. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase del día de hoy, jueves, ¿verdad? Vamos a trabajar el día de hoy con nuestro Teddy matemático, que es este verde. Y nos vamos a ir a la página 162, que es esta página, y nos dice lo siguiente. Tenemos figuras geométricas, ¿verdad? Y nos dice, identifica, identificación de figuras geométricas. Sigue las indicaciones de cada caso. Aquí, chicos, hay diferentes ejemplos, son cinco diferentes, y en cada caso nos pide que hagamos una indicación distinta. La primera nos dice lo siguiente. Remarca el triángulo. ¿Sale? Ay, no, perdón, son nueve indicaciones. Y tenemos que hacer lo que cada una nos diga. La primera nos dice, remarca el triángulo. Fíjense bien, nosotros, aquí lo pasé, el primer ejemplo tiene un círculo, un óvalo y un triángulo. Y únicamente nos pide remarcar el triángulo. Entonces, lo vamos a hacer, por favor. Remarcar es solamente hacerlo con la orillita, ¿sale? Remarcar triángulo. Ya hicimos la primera actividad. La segunda, hay un cuadrado, un rectángulo y un óvalo, y nos dice, rodea el cuadrado. Y vamos a agarrar un color y vamos a rodear el cuadrado. Y así sucesivamente tenemos que realizar la indicación que nos pide, ¿sale? Después nos vamos a pasar a la página 163, que es esta, y nos dice lo siguiente. Figuras geométricas. Colorea las figuras geométricas de la derecha que sean iguales a las figuras de la izquierda. ¿Sale? Aquí como ustedes pueden ver, chicos, en este lado izquierdo hay diferentes ejemplos, ¿sale? Tenemos que colorear las que del lado derecho sean iguales a estas, ¿sale? Entonces vamos a observar. Muy bien, vamos a abrir nuestros ojitos y lo vamos a hacer bien bonito. Y vamos a hacer lo siguiente. El primer ejemplo tiene un círculo y un triángulo. Entonces vamos a buscar cuáles son círculos y triángulos y lo vamos a colorear, ¿sale? Aquí ya encontré el círculo. Lo voy a colorear. El círculo. Sin salirme de la línea y sin dejar espacios en blanco. Bien bonito coloreo, porque ya soy niño de kinder 2, casi de pre-pre. Después tenemos un triángulo y también voy a colorearlo con cuidado para no salirme y para no dejar espacios en blanco salir. Bien. Excelente. Después tenemos otro ejemplo que es un cuadrado y un óvalo. Vamos a buscar los cuadrados y los óvalos del lado derecho. Aquí ya encontré un óvalo. Óvalo que se parece a un huevito, ¿verdad? Lo voy a colorear sin salirme. Óvalo, óvalo, óvalo. Sin salirme y sin dejar espacios en blanco. Óvalo. Y acá hay otro óvalo. Óvalo. Y ahora cuadrado. Vamos a buscar el cuadrado. Hay dos cuadrados, chicos, pero tenemos que hacer el que esté del mismo tamaño del ejemplo. Entonces, el cuadrado de aquí es grande. Entonces, vamos a colorear únicamente el grande, el pequeño no. Vamos a colorear bien bonito, sin salirnos, acuérdense. Y sin dejar espacios. Movemos nuestra manita arriba, abajo, arriba, abajo. Listo, agarramos nuestro color con estos tres deditos únicamente. Acuérdense de tomarlo correctamente. Y si vemos que no lo están tomando correctamente, papitos, hay que corregir. Se recargan el dedito de en medio, ¿sale? Índice y pulgar abrazan el color. Muy bien, chicos. Y así tenemos que seguir los demás ejemplos. Buscar los que están del lado izquierdo para colorearlos del lado derecho. ¿Sale, chicos? Estas dos actividades son para el día de hoy, jueves. Hay que poner mucha atención en lo que hacemos para que nos quede excelente el trabajo. Y bueno, como les dije, mañana tenemos sesión con todos los amigos del Jardín de Niños Winky, con todos los papitos en punto de las 11. Los esperamos a todos. Están invitados. Y no olviden tener listo lo que se les solicita por parte de las mises, ¿sale? Cuídense mucho, chicos. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos mañana.